Bueno, nosotros en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Es el magíster Eduardo Lino Salvador, quien es candidato al doctorado por su casa de estudios, San Marcos. Allí él es investigador y también tiene los altos grados de investigador a tiempo completo e inscrito en CONCITEC. Es docente de la Escuela de Literatura y de la Escuela de Postgrado de esa casa de estudios. Tiene un libro titulado El ritmo y la modernización de la lírica peruana, los casos de González Prada, Eguren y Valdelomar. Además que tiene muchos artículos de su especialidad. En este caso para nosotros es un gusto volver a presentar a Eduardo. Él ha sido profesor de esta casa de estudios de la San Ignacio y en esta oportunidad él ha querido regalarnos Entre las máquinas y el verso, el poema polirrítmico de Juan Parra del Riego. Entonces yo pediría un aplauso, pero no estamos en vivo, sino por esta vía Zoom. Y entonces vamos a estar ante una gran fiesta de la poesía. Entonces prepárense, preparen el optimismo y la alegría para escuchar a este gran poeta y a este buen expositor. Adelante, Eduardo. Querido Enrique, muchísimas gracias por la presentación. Agradezco enormemente a todos los que nos acompañan. Quiero compartir un material y, por supuesto, compartir unas líneas, unas ideas que quisiera compartir en esta noche de Jueves Cultural a propósito de este importantísimo poeta Juan Parra del Riego. Espero se pueda visualizar el PPT que en ese momento he preparado. Bueno, que estoy proyectando. Muchísimas gracias, Enrique, por la conversación. La verdad que me alegra muchísimo poder estar aquí. Insisto, repito ello. Sobre todo porque de San Ignacio de Loyola guardo siempre pues... Gracias. Gracias. No, ya se conectó. Ya. Activa tu micro. Sí, ahora sí, ahora sí ya. Sí, ahora creo que sí ya se me puede escuchar. Disculpen, lamentablemente se fue la señal propia de las vicisitudes que se genera también a veces por ese tipo de medios, pero bueno, aquí estamos para continuar. Estoy volviendo otra vez a proyectar mi PPT. Espero que se pueda visualizar. Bueno, voy a retomar básicamente las líneas iniciales. Muchísimas gracias. Voy a continuar. Muy bien, quiero agradecer la invitación del profesor Enrique Espinosa que me permite participar en los Jueves Culturales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan en este espacio virtual. Mi participación consiste en presentar, a la manera de una introducción, unas ideas iniciales sobre el polirritmo de Juan Parra del Riego, poeta clave que, como veremos, apostó por la modernidad, la tecnología y el maquinismo, al lado de una escritura poética que adoptó dichas realidades como materia de creación poética. Esbozos de un ciclo vital. Entusiasta, visionario, audaz, conocido mucho más en el Uruguay que en el propio Perú, Juan Parra del Riego nace en Huancayo el 20 de diciembre de 1894. A los 14 años, fallece su padre, lo que motivó su viaje a Lima en 1908. Barranco se convierte en su lugar de residencia. Su creciente interés por la escritura creativa inicia su difusión en 1912, en el periódico Balnearios. Al año siguiente, en 1913, gana un concurso organizado por el Consejo Distrital de Surco con un conjunto de 12 poemas que lleva por título Canto a Barranco. Los poemas se escribieron en la forma del soneto, es decir, 14 versos divididos en cuatro estrofas, que se mostraron tributarios, por supuesto, del modernismo hispanoamericano, así como también resonaban ecos de la influencia del gran poeta José Santos Chocano. Su creciente popularidad lo llevó a recorrer el interior del país hasta el año 1917, hito temporal clave, porque realiza su primer viaje al extranjero, hacia Chile para ser mucho más concretos. Asimismo, es el inicio de un periplo por varios países que harán prácticamente imposible que retorne al Perú. En los primeros meses de 1918, Juan Parra del Riego arriba a la Argentina, especialmente a Tucumán. En este espacio se puede registrar la composición de uno de sus más importantes poemas, titulado Elogio Lírico del Fútbol, que después cambiará su título al nombre de Loa al Fútbol. En el último trimestre de 1918, viaja al Uruguay, país donde encuentra un clima literario auspicioso, brinda conferencias no solo sobre la realidad poética del Perú de inicios del siglo XX, sino también sobre la vanguardia futurista. Asimismo, Parra del Riego, en Uruguay, es reconocido, respetado, traba amistad con importantes poetas de dicho país, como por ejemplo Carlos Zabat Erkasti. Asimismo, Uruguay es el escenario en el que Parra del Riego empieza a apostar por un tipo especial de verso, vale decir, el polirritmo. Uno de los antecedentes de esta práctica en el Perú fue el polirritmo sin rima de don Manuel González Prada. En Uruguay, insisto, Juan Parra encontró las condiciones para desarrollar su poesía. Incluso también, Uruguay fue el territorio en el que encontró el amor con la escritora Blancaluz Brum, a quien le dedicó el libro que lleva su mismo nombre, Blancaluz, en el año 1925. Este mismo año, Parra del Riego publicó también su poemario más representativo, es decir, himnos del cielo y de los ferrocarriles. Pero 1925 es también el año en el que se acaba la vida de Parra del Riego, producto de una enfermedad pulmonar. Parra del Riego se fue de este mundo amando la vida, pues en una carta a uno de sus grandes amigos, el escritor argentino Bernardo Canal Feijó le dijo que el siglo XX era el siglo en el que daba más pena morirse. ¿Por qué para Juan Parra del Riego el siglo pasado era el siglo en el que daba más pena morirse? La respuesta la encontramos en su entusiasmo por la máquina. Presentemos entonces algunas ideas sobre esta fascinación. la modernidad tecnológica. La tecnología empezó a dominar el panorama urbano a finales del siglo XIX, pero especialmente en las primeras décadas del siglo XX. se podía ver por las calles de las principales ciudades de América del Sur motocicletas, automóviles, los primeros aeroplanos. Asimismo, se asistía al espectáculo del cine y se hacía cada vez más populares y masivos los deportes como el atletismo, el fútbol, el box, o incluso escuchar en las casas las primeras grabaciones musicales. En otras palabras, el espectáculo, las máquinas o la modernidad tecnológica empezaba a formar parte de las actividades cotidianas y los nacidos por aquella época, entre ellos Juan Parra del Riego, crecieron con esos avances y con el asombro de un mundo que empezaba a derribar los límites humanos, las barreras espaciales y temporales porque hay que mencionarlo, los viajes ya no duraban meses, se habían reducido a días y las comunicaciones se acercaban a la añorada inmediatez. Visto así, se generó un creciente entusiasmo por la tecnología y su ejemplo más visible, es decir, la máquina. La sensibilidad artística no estuvo ajena a estos acontecimientos. Una muestra representativa es el clásico manifiesto futurista de Felipe Tomaso Marinetti publicado en 1909, en el que la máquina adquiere un papel relevante de admiración y también equivalente a fuerza creadora. Asimismo, esta nueva sensibilidad de fe en la tecnología constituyó el soporte material y afectivo para el desarrollo de la creatividad y sensibilidad de las vanguardias. Lo que en un inicio se interpretó de la presencia de las máquinas fue la promesa de formar parte de un proceso de modernización y avances sin precedentes. Los artistas e intelectuales de esta parte del mundo creyeron en un primer momento que se había alcanzado un nivel de perfeccionamiento y desarrollo incomparables en beneficio por supuesto de la humanidad. Sin embargo, pronto llegó el desencanto al reconocer acaso amargamente que la tecnología y sus avasalladoras máquinas también podían ser sinónimos de destrucción y muerte tal como quedó registrado luego de la primera guerra mundial. Juan Parra del Riego instalado en el Uruguay no solo vive el optimismo tecnológico de su tiempo también le interesa desde su trinchera es decir desde la poesía renovar innovar acaso apostar por una tecnologización del poema en un área concreta ¿cuál el ritmo? Por ello es necesario rastrear su ideario su pensamiento en los siguientes en los siguientes ppt's el verso polirritmo Juan Parra del Riego no dejó un ensayo específico sobre lo que él entendió por polirritmo sin embargo en sus cartas escritas entre 1918 y 1924 se pueden identificar fragmentos sobre su conciencia del polirritmo y también de un verso que empezó a ser el dominante en su época y por supuesto también en el escenario de las vanguardias me refiero concretamente al verso libre el punto de partida sobre estos versos se encuentra en la necesidad de modernizar una literatura específicamente la literatura uruguaya recordemos que Parra del Riego inicia su 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 periplo sus viajes hacia el Uruguay hacia el Uruguay en 1918 Parra detecta que en el Uruguay en la literatura uruguaya para ser mucho más exactos existe una carencia de originalidad tal como se lo cuenta en una carta a su inseparable amigo Bernardo Canal Feijó una carta que data de noviembre de 1918 el peruano enfatiza que los poetas no pueden ir más allá de los referentes literarios de su contexto y que las creaciones de los poetas uruguayos sólo remedan una tradición la tradición clásica para el poeta peruano es incomprensible la reticencia acaso el desgano de renovar la literatura más aún si el escenario social está enmarcado por el avance tecnológico y por supuesto por el maquinismo además identifica Parra del Riego que se adolece de una nueva sensibilidad una sensibilidad poética que marche acorde con los tiempos que se vivencia en la sociedad moderna ante esta falencia Parra del Riego en otra carta a Bernardo Canal Feijo esta vez en 1919 le dice que él va a asumir de manera directa de manera explícita la misión de poetizar las nuevas realidades de la sociedad como por ejemplo el fútbol el automovilismo la tecnología las fechas cívicas e históricas de los países de esta parte del continente entonces identificar un problema de renovación y asumir una función de poetizar lo nuevo de la urbe de la sociedad se convierten para Juan Parra del Riego en las premisas para realizar su tan añorada modernización de la poesía sin embargo consciente de esta tarea el poeta peruano se dirige hacia la búsqueda de un tipo de verso que sea coherente con su propósito de lo nuevo así resulta relevante otra carta que le envía también por supuesto a Canal Feijón en la que promete enviarle un poema titulado cito polirritmo dinámico a la motocicleta para luego añadir lo siguiente Parra dice cito que creo revela una nueva sensibilidad estas expresiones muestran dos ideas concretas la primera la mención de la forma del verso polirritmo a la que se le acompaña además el adjetivo dinámico realidad que indica las primeras prácticas y ensayos de Parra sobre este verso así como también emplearlo con la elección de un tema concreto cual la motocicleta por extensión la máquina que tanto valoraba en su tiempo en otras palabras Juan Parra del Riego selecciona un tema novedoso tecnológico de su contexto inmediato y lo trabaja no con versos medidos o con el famoso verso libre del momento segunda idea la conciencia pese a la inicial duda de Parra de experimentar con un tema con un tema y una forma de versos nuevos en el fondo establece una distancia una distancia con relación a la tradición de su época así como también el planteamiento de una nueva sensibilidad que le permite bordear los límites de una nueva literatura y concretizar su tarea de iniciar con la modernización de la poesía si bien es cierto que en estas cartas a su gran amigo Bernardo Canal Feijó el peruano no define lo que es un polirritmo el acto de mencionarlo y optar por este tipo de verso significa un reconocimiento y a la vez también una diferencia respecto del verso dominante ¿cuál? el verso libre que prácticamente es un verso que impera en el contexto hispanoamericano especialmente pues en las dos primeras décadas del siglo XX y por supuesto en el contexto de las vanguardias históricas Juan Parra del Riego en su estudio a la poesía reunida de José Santo Chocano que publica justamente en Uruguay en 1920 él va a rescatar un planteamiento del poeta Tomás Carlin acerca de un pensar en melodía el cual posibilita vincular unir el alma del artista con su producto creado realidad que en el razonamiento del poeta peruano adolecen los poemas imperantes de su tiempo este pensar en melodías además es un rasgo que diferencia a cada creador cito lo que escribe el poeta Parra del Riego en su carta y que por eso mismo por su desigual y dinámico fenómeno psicológico rompe con la metrificación académica y establece el verso libre para todos de esta afirmación se pueden se pueden extraer se pueden extraer las siguientes ideas la primera la actividad creativa es el resultado de un proceso individual que atañe a la subjetividad es un acto por lo tanto singular muy propio de cada sujeto segunda idea en función en función en función de este proceso individual resulta inoperativo que se pretenda establecer reglas métricas es más Parra del Riego apunta hacia el conjunto de normas dictadas por una institución que prácticamente desde su razonamiento atenta contra la naturaleza misma del proceso creativo última y tercera idea el verso se presenta entonces como la forma que se aleja de ese versificar institucionalizado así como también se convierte en el verso más idóneo para desarrollar ese pensar en melodías estas afirmaciones de Juan Parra del Riego permiten indicar que en su ideario existe una implícita diferencia entre el verso libre y el polirritmo en otras palabras se puede deducir que son realidades distintas ante la aparente cercanía si bien es cierto que el poeta peruano no ahonda en los contrastes tampoco los usa como términos equivalentes así es plenamente consciente plenamente consciente cuando escribe un poema polirritmo porque le asigna esa nomenclatura como tal realidad que muestra la importancia de distinguirlos en una nueva misiva a Bernardo Canal Feijó a fines de 1920 le informa sobre su satisfacción acerca de su último quehacer poético específicamente sobre su poema polirritmo dinámico de los ferrocarriles poema que no ha llegado hasta nosotros se insiste en lo siguiente que el poeta peruano emplee el término polirritmo y a la vez también el adjetivo dinámico revela su posición por señalar la forma que está utilizando así como también la característica que lo complementa visto así Parra se está diferenciando del uso del verso libre y también del verso métrico institucionalizado en esta misma línea de marcar diferencias con el verso libre realiza un comentario sobre el libro titulado poemas del hombre del uruguayo Carlos Zabat Erkasti en 1921 allí señala que el poeta uruguayo inició la cita es el poeta del verso libre que arranca las emociones con velocidades y fuerza de ferrocarriles fin de la cita esta cita es clave porque en una primera mirada se puede establecer que existe una equivalencia entre el versolibrismo y el polirritmo puesto que ambos también operarían con esos rasgos de la velocidad y de la fuerza sin embargo en este caso viene la pregunta ¿por qué no llamarlos de la misma manera? la razón se puede encontrar en otra carta a Bernardo Canal Feijó justamente acerca del comentario al libro de Carlos Zabat Erkasti tú que más la has amado más la has comprendido yo en verdad no siento este libro valoro su grandiosidad pero estoy en otra posición no en la de la poética tradicional de contemplación lírica de la naturaleza sino en esta otra de transfusión dinámica con todo el fenómeno de la vida esa es la diferencia no soy espectador actúo no miro soy el espectáculo mismo corro en la gran sinfonía multánime y polirrítmica de todo tal como se puede leer Parra presenta su concepción y práctica del poema es decir caracterizado por lo multánime es decir por la diversidad de almas y por lo polirrítmico en otras palabras la pluralidad de distintos ritmos tonalidades y acaso armonías así como también las características del dinamismo y de la acción coherente con estos rasgos su verso también debe corresponder con ellos así el verso libre no puede formar parte de su propuesta porque según lo que identifica Parra del Riego del libro de Carlos Abader Casti el versolibrismo aún se encuentra disponible para una tradicional manera de crear el poema vale decir la pasividad la contemplación la quietud pero también como el propio Parra lo apuntó para la velocidad la fuerza entonces esta flexibilidad del verso libre para representar lo tradicional y lo moderno no le convence puesto que lo convierte según el poeta en un tipo más de repertorio de versos por el contrario el polirritmo para Parra se convierte en el verso que está más acorde tanto con su proyecto de cantar lo moderno de su sociedad como por sus rasgos lo multirrítmico lo dinámico lo multánime su decisión de optar por el polirritmo se consolida en la experiencia del poeta al visitar el puerto el puerto en Uruguay tal como se lo narra en una nueva carta a su gran amigo Canal Feijó esta vez en 1922 el poeta señala conseguí después visitar las máquinas tú hubieras tenido que ver esa especie de catedral y bosque de acero y de llamas yo vi ahí el alma de toda la vida moderna vi al hombre vi su nuevo orgullo y su nueva firmeza mi sentido de poeta maquinista volvió a afirmarse allí no puede ser asimétrica y blanda la nueva poesía la máquina es solo ritmo y equilibrio tiene que ser deslumbrantemente nerviosa y afirmativa tensa de un expresionismo más agudo más vital la magnificencia de la máquina le permitió a Parra asumir con mayor entereza su propósito de representar una nueva poesía por supuesto de tema tecnológico de fe en la máquina y por lo tanto de una nueva sensibilidad una sensibilidad de un nuevo sujeto inscrito en una sociedad nueva asimismo el peruano también comprende que el artista debe estar involucrado con su época el artista debe ser partícipe de ella y de y que sus creaciones deben alinearse con esa nueva sensibilidad en el caso del poema para Parra del Riego el verso idóneo es el polirritmo y esta elección la confirmará también en otra carta también de 1922 a su querido amigo Bernardo Canal Feijó yo también creo que ese es mi camino el de los polirritmos seré precursor de Einstein quien ha matado el tiempo y el espacio como yo en ese verso lleno de velocidades inverosímiles y duraciones que no existen para el tiempo mecánico sino para el tiempo sutil de la conciencia elegir el polirritmo es para Juan Parra del Riego tomar una posición con relación al verso libre así como también tomar una posición con relación a una tradición literaria y situarse en en su contexto un contexto tecnologizado y por supuesto maquinista al compararse con Einstein sobre la relación del tiempo y del espacio el peruano está también conceptualizando pensando sus polirritmos como un verso que organiza múltiples ritmos y que por ello puede comunicar y transmitir la percepción que caracteriza a esa moderna sociedad desde esta lectura Juan Parra del Riego asume el polirritmo y se distancia del verso libre porque para él el polirritmo está acorde con la nueva realidad y también con la nueva poesía para cerrar esta presentación quiero leer al menos un poema de Juan Parra del Riego y que todos podamos acaso oír y percibir su verso polirritmo el poema escogido se titula polirritmo dinámico de la motocicleta sesgada en el viento la cálida quilla de perfil tajante y suelto el espíritu al día como una cometa yo todas las tardes me lanzo al tumulto de las avenidas sobre un trepidante caballo de hierro mi motocicleta zumban los pedales palpita la llanta y en la traquiarteria febril del motor yo siento que hay algo que es como mi ardiente garganta con mi explosionante secreto interior y corro 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 estocada de mi ruido que atraviesa la ciudad y en sarto avenidas suspiro una rambla disloco una esquina y envuelvo en las ruedas la vertiginosa cinta palpitante de las alamedas la fusilería de los focos rompe la iluminación y me lanzo a un tiro de la carrera al mar y otra vez me escapo por los bulevares rápidas serpientes de autos y sombreros mujeres y bares y luces y obreros que pasan y chocan y fugan y vuelven de nuevo a pasar y corro 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 hasta que ebrio y todo pálido de peligro y cielo y vértigo en mi audaz velocidad ya mi alma no es mi alma es un émbolo con música un salvaje trompo cálido todo el sueño de la vida que en mi pecho incendio y lloro la feliz carrera de oro de la luz desnuda y libre que jamás nos dejará a correr locamente convencido de alcanzar como los pájaros hasta el confín azul escuchando inclinado al oído el motor cual si fuera el nervioso corazón de un amigo que se quema en un terco secreto de amor los ojos se roban la vida a pedazos luces hombres árboles una estrella el mar y ya solo siento un deseo loco de ser como el viento que solo parece que quiere pasar curva suave equis patética embestida repentino embrague seco vuelta súbita explosión fue la muerte fue la vida el motor sufre y trepida y otra vez me empapa el viento con su dino el corazón camaradas camaradas denme una camiseta de violentas pintas verdes y otros como resplandores para hundirme apuñaladas de motocicleta por el campo estremecido de esta tarde de colores en el fulminante caballo que suena su sangre encendida para abrir todas las tardes de la vida a un romántico momento de partida partir llegar llegar partir correr volar morir soñar partir 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 es el polirritmo de Juan Parra del Riego muchísimas gracias gracias a ti Eduardo nos has entusiasmado con ese con ese poema y quiero pedirte que a ver si aceptas las preguntas de nuestro asistente a ver si se animan por supuesto lo pueden poner en el chat o hacerlos a Viva Voz vamos a ver anímense anímense yo voy a lanzar una pregunta mientras que se animan a escribirlas o hacerlas verbalmente por supuesto somos pocos dile no regresó al Perú no él murió en Uruguay no exactamente ese poeta sí exactamente como bien indicas Enrique digamos que a ver Parra del Riego gana en 1913 este concurso con su canto a barranco empieza a escribir a publicar a hacerse relativamente conocido en el medio peruano y de pronto empieza pues a viajar al interior del país dando pues conferencias charlas hasta que de pronto empieza al igual que muchos poetas y sobre todo escritores de la época estamos hablando de los años 1910 1915 1920 como muchos poetas peruanos viajan salen emigran y él en 1917 empieza su por decirlo así viaje al sur y uno de los primeros puntos a los cuales llega es por supuesto a Chile luego por supuesto viaja a la Argentina y donde encuentra realmente ese clima de tranquilidad o de entusiasmo por la poesía y sobre todo donde encuentra una especie de entusiasmo hacia él es en Uruguay en Uruguay lo reciben como el gran poeta peruano Juan Parra del Río y lo invitan a que dé conferencias charlas a que cuente cómo está la realidad de la poesía peruana o la literatura peruana incluso también está en ese momento la fiebre de las vanguardias específicamente el futurismo italiano de Marinetti y él empieza a dar ahí las charlas conferencias explicando sobre esta nueva sensibilidad siempre pues viendo de a poquitos en el caso de Parra del Riego ese cambio hacia esa perdón esa búsqueda hacia esa nueva sensibilidad de esa fe en la máquina una vez que sale de 1917 ya no retorna al Perú según el profesor en Pantigoso según el profesor Pantigoso Juan Parra del Riego tuvo un viaje relámpago a Lima pero no hay mucha información al respecto no hay mucha información al respecto incluso también se sabe que entre 1922 1923 viajó a Europa pero tampoco se guardan registros tampoco se guardan cartas o evidencias que nos cuenten o nos digan cómo le fue a Parra en esa experiencia europea desde 1917 hasta su muerte en 1925 toda su actividad la hizo principalmente en Uruguay es más justamente también revisando algunas cositas sobre Juan Parra del Riego en el año 2019 2018 años más años menos en una radio uruguaya todo un programa le fue un programa radial le fue dedicado a Juan Parra del Riego donde se comentaba su obra se leían los poemas de Juan Parra es decir Juan Parra del Uruguay literalmente tiene un gran lugar en las letras uruguayas es más hay una antología preparada por el profesor de la vanguardia preparada por el profesor Mihai Grunfeld y en esa antología Juan Parra del Riego aparece más bien como poeta uruguayo y no como poeta peruano yo no sé si de pronto se trate comillas de un error o acaso de una cuestión intencionada por decirlo así porque realmente pues la carrera literaria que desarrolló Parra del Riego lo hizo principalmente pues en Uruguay y en Uruguay es considerado un poeta importantísimo forma parte de esa vanguardia uruguaya por decirlo así es muy muy estimado en ese contexto Juan Parra del Riego así que sí sale de Lima y de allí ya no retorna más como es lo que también suele suceder con insisto en ello con otros artistas con otros poetas un ejemplo típico fue Vallejo que también salió del Perú se fue a Francia de ahí también viajó a otros países de Europa y no regresó más otros poetas más que poetas artistas escritores que también salieron del país pero en este caso si retornaron bueno por supuesto pues habrá más de no mar si salió estuvo en Italia hasta pudo ver a Marinetti pero no pero no se quedó en Europa no retornó así que sí Juan Parra del Riego sale del Perú pero no regresa más porque repito encontró en Uruguay como lo presentaba también en la en la conversación no solamente encontró el ambiente ideal para el desarrollo de su literatura sino que también allí en Uruguay encontró pues el amor con la poeta uruguaya Blanca Luz Bru no sé si quizás hay alguna pregunta o acaso un comentario sobre lo que hemos este podido compartir o en todo caso este comentario o alguna otra reflexión al respecto no hay ningún problema más bien será excelente poder oír sus inquietudes sus preguntas sus resolver sus interrogantes ah bueno hay una pregunta sobre llenar las encuestas yo más bien respondería que las encuestas también suelen ser muy útiles para de pronto este en medir comillas la recepción de la poesía yo recuerdo que en la década de los años 60 en el Perú el gran Leonidas Ceballos Masmesones publica una antología poderosa titulada los nuevos y allí elaboró un conjunto de preguntas una especie de encuesta para preguntarle a los poetas a los artistas que concebían sobre literatura sobre poesía en fin y lo que encontró allí fue clave ¿qué fue lo clave allí? lo que encontró fue prácticamente que a los que se les consideraba como los grandes poetas de la generación del 60 pues de la encuesta logró detectar que ninguno de los encuestados se consideraba un grupo ni mucho menos una generación así que eso fue una cuestión muy llamativa en en sugerente de lo que se pudo obtener allí de esa de esa de esa encuesta ¿no? que hizo hace varios mesones en fin Eduardo creo que nos has dejado anonadados no estamos acostumbrados es un poeta no muy conocido ¿verdad? Exactamente Exacto o sea Vallejo todo el mundo te dice hay golpes en la vida ¿no? Claro O de Guren la niña de la lámpara azul Exacto Pero en cambio de tu de este hallazgo tuyo de este de este poeta reconocido en América Latina pero no para nosotros nos llama la atención este o este poema La motocicleta ¿no? Exacto Interesantísimo verdaderamente y corro 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 ¿no? Yo quiero y pienso 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 porque tengo que hacer tanta cosa que tengo que pensar bastante Qué bueno qué bueno estamos muy a gusto si es que hay una pregunta más la miro en el chat parece que están tímidos creo que la hora es inusual para ellos No hay problema no hay problema otro de los otro de los poemas Enrique que que también escribe Juan Parra del Riego es el es el poema este de loba al fútbol incluso Juan Parra del Riego le dedica un clásico poema a a un futbolista uruguayo que en ese tiempo si mi memoria no falla creo que era bueno 1916 1920 en fin Uruguay gana la Copa América no tengo muy muy fresco ese dato y destaca un futbolista llamado apellidado Gradín y Juan Parra del Riego escribe un poema dedicado a ese futbolista dedicado a ese a ese futbolista un un poema que se titula Polirritmo de Gradín jugador de fútbol donde prácticamente es un poema donde lo que busca es al igual que en el caso de la motocicleta eh relatar representar contar como este futbolista Gradín que en Uruguay en su momento fue muy muy importante permitió que Uruguay gane la Copa América en ese tiempo Parra le dedica un poema en homenaje así también con los mismos movimientos contando que esquiva otros jugadores que surca la pelota por el viento es decir este literalmente un poema también así polirrítmico muy dinámico muy como que el lector pudiese estar experimentando la violencia la fuerza la demencia del acto de jugar fútbol y eso también es muy interesante y nos muestra otra faceta del poeta de la poesía por decirlo así que ya no tanto canta pues al amor o a las cosas así sublimes o a los temas de siempre sino que ahora está por decirlo así escribiendo sobre cosas de su época motocicletas fútbol bailes así como que de pronto podría aparecer en pleno siglo XXI algún poeta que empiece a escribir pues sobre no sé un poema dedicado no dedicado sino cuyo tema sean las redes sociales o el whatsapp o no sé en fin es como que de pronto el poeta empieza a asumir y recoger temas nuevos temas diferentes y la fascinación que vivió Parra del Riego en su momento por la máquina es la que acaso de pronto los jóvenes también pueden ver la fascinación que ahora existe por las tecnologías que ahora los rodean por la modernidad con la que ahora con un teléfono uno puede hacer mil y un cosas esa misma ese mismo asombro que puede despertar la tecnología de ahora es la que en su momento también despertó en Juan Parra del Riego quería simplemente apuntar esos puntos Enrique para acaso hacer una relación y ahondar un poco más en un tema que me parece que podía que puede ser de utilidad y también decirles a los que han asistido que tú tienes un libro editado por la USIL el ritmo y la modernización de la lírica peruana González Prada de Guren y Valdelomar que tú los presentas ahí o sea quien quiere puede consultar este libro está en la biblioteca o adquirirlo en nuestro fondo editorial o sea que Eduardo tiene un libro en nuestra casa editorial mira sinceramente es alo al fútbol me ha animado me ha animado a buscarlo y a leerlo y también creo que nos presentas una manera nueva de ver la poesía tú eres un experto en en todo lo que se llama el ritmo ya nos has hecho una conferencia sobre eso y y también todos tus trabajos son de investigación eres un profesor investigador te estamos muy agradecidos disculpas nomás que te hemos sacado después de una clase no no te preocupes un poco a la florera un poco así o sea todo todo al hilo pero creo que bien valía la pena abrir el espectro y y algo que nos fascina ahora que podemos ver poetas como Santiago que es un peruano también que hace de muchos premios en España y nos puede llamar la atención su poesía acá hay un pionero digamos un huancaíno que por los años 1913 y en adelante gana premios es conocido y es respetado entonces no es cualquier poeta es un poeta respetado leído y también querido porque la viuda se encarga de difundir su obra y entonces nos llega gracias a ese trabajo de esta señora que ha compilado sus poemas sus trabajos para que nosotros los tengamos los jueves culturales siguen por favor sigan pendientes esta vez hemos sido un poco digamos más de noche volvemos a los a los turnos de tarde a las 6 de la tarde el próximo vamos a tener a un miércoles de actualidad a las 6 con la ética es un lujo o una necesidad con Klaus Berthold y el jueves en el jueves cultural vamos a tener al doctor Regal al cual yo le voy a va a ver un ping pong de filosofía y ética en el cual yo le voy a preguntar algunas cosas y él se va a despachar pero hoy día estamos muy contentos porque nos ha puesto el ánimo muy alegre porque Eduardo nos ha presentado un nuevo tipo de gozar la poesía muchas gracias Eduardo tu fineza tus trabajos son verdaderamente de primera y entonces estamos muy orgullosos de poder haber compartido contigo tu sabiduría y también tu que hacer porque tú eres profesor universitario de esa señera Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con todo lo que eso significa nos hayas regalado tu tiempo nos significa muchísimo muy reconocidos contigo no hay aplausos porque estamos en la en la en el confinamiento cada uno está en su casa a mí se me fue o sea yo estoy con un aparatito aparte porque se me ha ido el internet por acá no sé qué pasa yo estoy igual como verás es este mal de muchos no mal de muchos y consuelo de tontos también muchas gracias gracias a todos gracias a ti gracias a ti tenemos una buena presencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y sobre todo a nuestro expositor que hoy día nos ha engalanado con la poesía que él conoce muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias y hasta una nueva oportunidad muchas gracias gracias Eduardo gracias gracias gracias